Música Es que no puedo tomar porque me he borracho y no sé la letra Claro papacito, no es que usted haya que loco no es el chiquitico Pero yo le había enseñado a bailar, se me olvidó Claro que sí mi gente, todo el mundo me acuerdo Porque los llevo a todos en el corazón Mire, le voy a decir una cosa hermano A uno no se puede olvidar la gente que lo apoya Porque uno sube, uno sube, uno sube, todo lo que sube es baja Cuando usted está ahí arriba y cuando usted cae Tiene un colchón de amigos, de amor y de familia que lo espera Pero si usted cree que subió solo Al final cuando cae no hay nadie Y el que cae se prepara y eso pega duro ¿Ok? Respeto, amor y necesidad Ese es el mensaje que dice El papelito venía de arriba, aquí es un mensaje Respeto Ahora dice la negra que dime, si llegaste a un tiempo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video